¡Gente de zona! ¡Gente de zona! ¡Gente de zona! Bueno, son las 9 de la mañana, 14 minutos y acá estamos con este Gente de Zona de martes, el segundo de la semana. Estaba viendo, Angarola, no sé si usted notó el detalle en la imagen que se ve en radiozona.com.ar, también a través de nuestras redes, con imagen, arroba, Radio Zona Concordia. Hoy estamos bendecidos por el sol. Claro, sí. Tenemos la luz natural que entra por las ventanas y se lo hemos abierto para que ventile un poco aquí el estudio de la radio. Afortunadamente, después de unos días grises y de bastantes lluvias, de a poco, tímidamente, va asomando fuego. Va queriendo asomar el solcito, ¿no? Fuebo asoma ya sus rayos que iluminan el histórico convento. En este caso sería el histórico estudio. El estudio, claro. Estudio que recibe en este momento presencia trasandina, señor. Porque tenemos comunicación... ¿Cruzamos la cordillera? Ahora había Zoom para charlar con un músico que en realidad no es chileno, sino que es uruguayo. Mire la cuestión de las nacionalidades que van y se confunden abriendo las fronteras. Acá no pedimos pasaporte a nadie. No, claro. Señor. Y le damos la bienvenida a Janu Mota, que nos atiende desde el otro lado de la cordillera. Aquí te saludan Nico y Carlos. Hola, Janu. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esa imagen deja a las claras que el hombre no es chileno, sino uruguayo. Claro, con el termo. Es el termo y el mate ahí. Sí, tal cual. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Contento de comunicarme con ustedes. Contento nuevamente de estarme siendo escuchado por mi hermosa gente argentina, que también soy un poquito argentino porque he pasado muchos años de mi vida allá y tengo hasta ahí hijos en Argentina, así que feliz, contento. Siempre me gusta, digamos, aparte que mi público, gran parte del público que escucha mi música es argentina, así que está buenísimo, me encanta. Bien. Y la música argentina y el rock argentino con el que tenés mucha reigambre, mucha comunicación. De hecho, bueno, hay dos canciones tuyas producidas junto a Tuiti González, nada más y nada menos, que es el gran productor de Gustavo Cerati, ha laburado con Fito, fue el famoso cuarto soda, ¿no? Sí, sí, sí. Tocando con Soda Stere y recorriendo el mundo con ellos. ¿Cómo surge esa comunicación, ese contacto para hacer estos laburos con Tuiti? Empezamos a comunicarnos como dos años antes de que grabáramos, a través de las redes sociales, empezamos a tener como buena onda, y yo le comenté que me gustaría trabajar con él, y él como que es un tipo que por lo visto yo en realidad no es algo que yo haya le haya preguntado ni nada, pero después en algunas entrevistas que vi de él, él comentó esto, que me estuvo estudiando, se ve como un tiempo, hasta que en cierto momento me dijo bueno, laburemos, hagamos algo, y ahí, porque yo tengo mucho material online también, entonces nada, un día dado coordinamos y empezamos a trabajar, me pidió que le mandara un montón de música mía, ni siquiera producida, ¿no? Me dijo, mandame muchas canciones y lijamos ahí, veamos que trabajemos en algo, y listo, y así se fue dando, hasta que produje eso con él, que fue para mí jugar como, más o menos como decir, jugar en la selección, o jugar en una gran cancha de fútbol para un jugador, ¿no? Está bueno, es como armar un mapa de maquetas, digamos, lo que tuvieras como en crudo, y el tipo seleccionó, y a partir de ahí avanzaron, y ese material, Janu, el que elaboraste puntualmente con Tweety, ¿se puede escuchar en algún lado, para contarle a la gente que nos está en este momento oyendo a través del 99.7, viéndonos a través de radiozona.com.ar, ¿se puede acceder a esas canciones? Sí, claro. Bueno, en mis redes sociales están, como te digo, yo vengo, lo que pasa es que yo soy músico desde los años 90, del año, empecé en el año 1994 con mi primera banda, después, en el 2003, empecé a ser solista, entonces hay mucho material en internet, más que nada, en mi etapa es solista desde el 2003. Así que sí, en mis redes sociales hay, y sea YouTube, Instagram, Facebook y eso, o si no, ahora en 21 de abril sale por, por segunda vez en realidad, porque antes en el 2010 había sacado un disco, sale por Spotify y todas las aplicaciones de streaming y de descarga mi música, así que es algo buenísimo para mí, estoy contento con eso, así que se va a poder escuchar en las canciones que hice con Twitter y también en Spotify. Perfecto. Sí, Janu, ¿y en qué estás ahora? ¿Estás tocando? ¿Estás componiendo? ¿Estás produciendo? ¿Tenés ganas de viajar, de salir? Yo soy, mirá, tocar, estuve tocando, ¿cuándo fue lo que tengo que tocar? Bueno, no me acuerdo ahora, tendría que ponerme a pensar y no hay tiempo, pero toqué hace no tanto, pero no me acuerdo en qué momento fue, pero sí tengo unos amigos en Mendoza, lugar donde yo he ido a tocar, gente de la rock and pop incluso, Belén Silva, y nada, con ella estamos organizando una gira por Mendoza para ir a tocar en algunos lugares, tanto de Mendoza, centro de Mendoza como Tunuyán, para ir a tocar. Con respecto a lo demás, estoy grabando canciones nuevas, estoy como bastante conectado con eso, he estado muy de estudio, yo trabajo en otras cosas también, entonces también como que he mezclado un poco las profesiones. Y ahora grabando, grabando, ahora saqué una canción nueva que se llama Mil Ilusiones y que también va a salir por Spotify el 21 de abril. 21 de abril, entonces va a estar disponible todo ese material en Spotify y todas las plataformas para que se pueda escuchar. Y nada, recorrida luego, me imagino, para presentar este material, lo contabas ahí, este viaje por Mendoza, algunas otras ciudades de Argentina, Chile, Uruguay. Sí, voy a tocar, tengo pensado también ir a tocar a Córdoba, que es otro lugar donde toqué bastante en una etapa en el 2018 y estuvo buenísimo, me encantó la gente, la gente tanto de Mendoza como de Córdoba, cuando yo he ido, ha sido como un abrazo así, buenísimo, 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 porque yo creo que se dan cuenta que soy un tipo, y lo digo con humildad, un tipo auténtico donde realmente lo que hago es algo apasionante para mí que es tocar, cantar y con un sentido ya desde muy niño, ¿no? Desde los 10 años más o menos ya sentía esta cuestión. Sí he pasado por mis etapas donde uno quiere el éxito y no sé qué, y todas esas cuestiones que le pasan, como toda persona, y en todo ese recorrido después te terminás dando cuenta que lo más importante, lo que pasa es que la vida de músico y de cantante, de cantautor y todo eso tiene muchas idas y vueltas, muchas cosas y muchas cosas psicológicas que tiene que uno recorrer. No sé si para todo el mundo igual, de repente a veces para personas que de repente tienen éxito de golpe puede ser un poco jodido. Yo tuve éxito así como medio masivo una vez cuando era muy joven, como a los 18 años por ahí, en donde había todo un ambiente en Uruguay que estaba buenísimo, que tocábamos muchas bandas por todos lados, sobre todo en Montevideo, y en ese momento había bastante gente que me conocía y estaba bueno, pero en realidad en vez de marearme como que me hice cada vez más amigos de todas las personas que podía irme vinculando, entonces estaba buenísimo. Lo aprovechaste en el mejor sentido. Claro, claro. Bueno, Janu, vamos a seguir atentos a tu música, entonces a partir del 21 de abril todo ese material va a estar disponible en las plataformas y obviamente que vamos a pasar alguna de esas canciones acá en Gente de Zona. Un placer la comunicación, gracias a vos por la generosidad, por acercar tu fuego y tu juego al programa hace semanas que veníamos ahí escribiéndonos y que Janu tenía ganas de charlar un ratito con nosotros acá en la radio desde su residencia en Chile. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio, un abrazo apretado a toda la gente en Argentina, soy consciente de la actualidad, así que un abrazo apretado y bueno, mi música está disponible para llevar un poquito de buena onda, así que cuando quieran buscarme por ahí en online pueden encontrarme. Bueno, ¿hincha de qué equipo en el Uruguay? Nacional. Bolso. Hoy se produce el debut en Miramar Misiones de Caruso Lombardi contra Nacional, partido que iba a hacer ayer y se pospuso por cuestiones climáticas, una tormenta de padre y señor mío en Uruguay y se pasó el partido para hoy. Yo estaba recontratento para ver cómo le iba a Caruso, porque aparte le toca una parada. Usted lo que quiere es que pierda Nacional en realidad. Toco una parada brava en el Nacional Fútbol Club. Pero para una pregunta, últimamente en las redes he visto bastante argentinos que medio en broma, medio pesado, dicen que Uruguay provincia argentina, ¿no? Ahora, pará, entonces yo tengo la duda, ¿Concordias provincia departamento uruguayo? No, señor. Parece que sí, parece que sí. Somos hermanos vecinos. Claro, total, total. Polémica. Janu, te mandamos un abrazo grande y que vaya todo bien. Abrazote para todos. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos, charlando un rato con Janu Mota. Uruguayo viviendo en Chile. Viviendo en Chile, señor. Y con paso por la Argentina. Ahí lo dijo. Tengo hasta hijos. Paso y raigambre en la Argentina. Hasta hijos en la Argentina tengo, dijo. Sí, sí, sí. Bueno, tengo un par de recomendaciones. Recomiende. Tenemos. La primera de Eglias tiene que ver con la esquina Fiambrería, que es un paraíso de sabores, donde usted va a encontrar una amplia selección de fiambres, lácteos, frutos secos, cereales y todo lo que necesitas para la repostería. Con increíbles convocidos y ofertas que te ayudan a ahorrar todos los días. Visita. Me tengo que ir a hacer el surtidito para la picadita esta noche que juega la academia. Excelente.